¿Qué tal moteros y moteras? Desde mi oficina, unos nuevos comentarios sobre una moto que está ya en el EITMA. Como sabéis, ayer día 23 de noviembre se empezó a celebrar el EITMA, que durará hasta el 28. Y presentan todo su arsenal, un montón de marcas. En este caso vamos a hablar de la Honda CBR1000RR-RSP Fireblight del 2022. Telita el nombre, podrían acortarlo un poco porque vamos, se te va el tiempo en el nombre de la moto. ¡Empezamos! La Honda nos presenta en el EITMA, esta moto que os acabo de comentar, de nombre largo, la CBR1000RR-RSP Fireblight del 2022, como homenaje a la Fireblight que ya hace 30 años que la fabricaron por primera vez. Es un motor de 4 cilindros en línea y de 214 caballos, ni más ni menos, con una altura de asiento de 83,5 centímetros al suelo. Es una moto que tiene, entre otras cosas, bueno, el precio no lo sabemos, para empezar, pero será superior a los 29.000 euros que es lo que costaba la anterior. La anterior que no era el ESP, esta es una edición limitada y numerada, ¿eh? Y va a competir directamente con todas las del Mundial de Superbike. Con la R1, con la ZX10RR, que la supera en precio, es un 31.000, la ZX10RR, y la BMW RR también, en fin, incluso con la Norton V4 SV, que tampoco tiene un precio declarado. Esta versión tiene prácticamente lo mismo que la Standard 22, lo que pasa es que cambian los colores, y son los colores de guerra los que pone Yamaha en esta moto, en la ESP. Cambian algunas cosas después en cuanto a la amortiguación, pero el motor sigue siendo el mismo. Un motor revisado, eso sí, lo han revisado, lo han actualizado un poquito, revisado para la aceleración en medios y en bajos, y para paso por curva también, a mitad de curva, para que sea un poquitín más dulce al paso por curva. La admisión también ha sido revisada, las tomas de aire y el airbox, que es un poquitín más grande. Sistema de escape revisado para tener más medios y un poco de bajos, bajos no es que tenga muchos, pero bueno. Un desarrollo más corto, son tres dientes más lo que le ponen a la corona. Son 43 dientes en este momento. Un control de tracción revisado y mejorado, y el acelerador electrónico un poquitín más suave, porque antes el muelle estaba algo duro. Los colores son los que yo he dicho, el de la ESP son los colores de verdad de la marca, de Honda. Son los mismos que llevaba en su día la Firefly. En cuanto a las suspensiones, las suspensiones son electrónicas semiactivas, ONLIS. Delante montará una ONLIS OBTI, y detrás la S, EC también de ONLIS. Que existe, por supuesto, para subir y bajar de marchas. Tres modos de conducción, cinco ajustes de potencia, freno motor, control anti-wheeling, control de tracción, launch control, amortiguador de dirección electrónico, IMU de seis ejes y el ABS. También modulable totalmente. Y esto es lo que nos ofrece Honda con esta moto de súper especial y una verdadera bestia. Como ya os digo, esta moto está en el EYMA, en que empezó el día 23 el EYMA de Milán. Empezó el día 23, ayer, en concreto, estoy grabando este vídeo a día 24, aunque probablemente salgo un poco más tarde, y durará el EYMA hasta el 28. Lo que yo no entiendo del EYMA, de EYMA no, de las marcas que, por ejemplo, BMW y KTM ya han avisado que no van a ir ni al EYMA ni al Intermod de Colonia, directamente, y que no van a ir nunca. O sea, en principio, hasta nuevo aviso no van a volver a ninguno de los eventos motociclistas de este tipo. No lo entiendo, pero bueno, prefieren publicitar sus motos por vía web, por vía internet, o qué sé yo, no lo sé. O quieren ahorrarse precios, porque ahora la disculpa del COVID ya no existe. O sea, con las debidas precauciones se pueden hacer este tipo de eventos sin ningún problema. Después tenemos Ducati, que no se entiende cómo no asiste a su propio evento motociclista en Milán, porque Ducati es italiana, ¿por qué no asiste? Y después tenemos también, que yo sepa, Harley Davidson tampoco va a asistir. En fin, son marcas importantes que deciden no asistir. A este paso se nos van a acabar estos bonitos encuentros de motociclistas para las nuevas motos del año que viene. Y es una pena, porque la verdad es que no es lo mismo verla en la web, la moto, que verla allí en vivo y en directo. En fin, esto es lo que hay, lo han decidido así, pues qué le vamos a hacer. En cuanto a la moto que os presento hoy, pues ya lo que os he comentado. A continuación os dejo unas imágenes de esta moto, de la CBR1000RR, etcétera, 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 porque es larguísima el nombre. Os dejo unas imágenes para que veáis cómo es y sus posibilidades. Tened en cuenta que si la vais a comprar, preparad por lo menos 30.000 euros. De ahí, para arriba. Numerada, eso sí, vais a tener una moto numerada y limitada. No va a ser una edición limitada. Y esto es todo lo que tenía que contaros sobre esta moto. En otras ocasiones os contaré sobre otras motos, otros vídeos. Nos vemos en una próxima ocasión, moteros. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!